Hola, hoy en nuestro espacio Banco de Pruebas de Sbimap vamos a mostrar los diferentes equipos de calibración de ADAS que actualmente comercializa Autel Ibérica. Por un lado está el MaxiSys ADAS CSC600 y por otro su equipo portátil MaxiSys ADAS MA600. La diferencia entre ambos es que el equipo portátil está pensado para poderlo transportar fácilmente. Se monta en un minuto y como veis ocupa mucho menos espacio a la hora de almacenarlo, entra el maletero de un vehículo convencional. Aunque únicamente calibra cámaras, mientras que el equipo CSC600 también calibra radares. Los dos equipos se utilizan para el ajuste de las cámaras de aparcamiento, alfombrías específicas de cada fabricante de vehículos y para las que van en la luna parabrisas, lo que Autel denomina dianas, que no son más que pequeños paneles de referencia específicos también de cada fabricante de vehículos. Además el equipo CSC600 como alternativa puede emplear paneles de mayores dimensiones, que son enrollables, por lo que tampoco ocupan demasiado espacio, pero necesitan de otro soporte para ubicarlos. La máquina que utilizan los equipos para la calibración tiene diferentes software, pero en ambos casos es compatible con una amplia gama de sistemas de asistencia a la conducción y además sirve como máquina de diagnosis para borrar fallos no solo asociados a ADAS. Se podría decir que ambos equipos son muy precisos, pero cada uno está pensado para un mercado. El CSC600 es para tenerlo en una zona del taller de forma permanente, mientras que el MA600 está pensado para utilizarlo tanto dentro como fuera del taller. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo.